Les cuento, a los que no conocen, mi nombre es Sebastián. Este juego pertenece a Robert Kiyosaki. Él creó un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y se los recomiendo. Lo que van a experimentar el día de hoy, a través de este juego, es un cambio de paradigma con respecto al dinero, en forma positiva. Está bien. Van a ver en el juego diferentes situaciones que les van a aparecer algunas diferencias de lo que viene usando del día a día. Van a empezar a... Las situaciones que puede haber, que me resultaron a mí, me cambió mucho el paradigma con respecto a la plata, a cómo me manejo, a la deuda. Siempre la deuda para mí era mala y a través del juego me di cuenta que también la deuda es buena. Entonces, a las oportunidades que aparecen todo el tiempo y estamos ciegos a eso. Lo que... Ahora les voy a hacer lo voy a... Eso fue el preámbulo, pero antes de hacerlo rápido. Así que les voy a explicar el juego, cómo se juega, y después arrancan y a medida que vayan jugando van a aparecer un montón de cosas. El juego tiene dos sectores. El sector del medio y la parte de afuera. En principio jugamos acá. Robert Kiyosaki dice que esta parte de acá lo relaciona como si fuese la carrera de la rata, que giramos, giramos, y no sabemos a dónde ir. Entonces uno va girando. Vamos por ahí. Ahí estamos. ¿Está andando bien? Está bien. Y la segunda parte es la vía rápida, donde cuando uno es libre financieramente... Bueno, ahí estamos. Bueno, en principio, ahí está el tablero, también lo pueden ver. Se juega con dados. Uno elige a un ratón, que sería el que va girando a través del juego, y un queso. El queso es el sueño, lo que uno persigue y lo que lo va a motivar para hacer algo diferente a lo que hace en el día a día. Además del tablero, se juega con esta planilla, que es el estado financiero. Acá, ahí está explicado. Y también con esta, que es el libro de caja. Esto va muy rápido el video. El libro de caja es el banco, el home banking. Es las entradas y las salidas. Uno va a elegir una profesión y la profesión lo que va a determinar son cuánto ustedes van a ganar, cuánto van a gastar por mes. Que no importa cuál es la profesión que ustedes van a ganar, sino es lo que le va a dar el juego, es esa inteligencia financiera para poder salir, no importa cuál sea su situación actual. Entonces, acá está la de un mecánico y lo que hay que hacer es, en principio, copian esa planilla a la planilla que van a, bueno, la tienen que tener, a la planilla de papel. Copian el salario, es lo que ustedes van a ganar. Después, los gastos. Es la primera vez que usamos esta, así que. Y, acá, importante, es, todos arrancan con cero hijos. En el juego, lo máximo que se puede es tres hijos. a medida que cae en una casilla que dice hijos, y depende de la profesión que uno tiene, es el gasto que va a tener ese hijo. Y eso va a aumentar, ahí va a ver, aumenta, bueno, en los gastos mensuales. Después, dentro de la planilla de estado financiero, está lo que son los activos. En los activos van a ingresar todos los negocios que ustedes compren. Y en la parte de pasivos, son las deudas. Acá, bueno, se pone la profesión. Y acá, esto es importante. La profesión va a determinar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos. Y acá, el segundo punto es el sueño. Es importante que pongan un sueño, algo que a ustedes les gusta, porque como les decía antes, es lo que les va a motivar a hacer algo diferente. Y otro punto importante es el auditor. El que juegue a su derecha es el que va a estar controlando los gastos y las entradas y que le va a tener que ayudar a ustedes. Y que va a estar verificando cuál es lo que ustedes están haciendo con esto. El objetivo. El objetivo principal del juego es salir de la carrera de la rata. ¿Cómo se sale de la carrera de la rata? Comprando negocios activos que generen ingresos que le generen ingresos pasivos, se llama en este caso, ingresos que no dependan de su actividad. Cuando sus ingresos que no dependen de su actividad superan a sus gastos, ya son libres financieramente. Eso no significa que no dejen de hacer lo que a ustedes les gusta. Si a ustedes les gusta trabajar de lo que salga ahí, pueden seguir haciéndolo. Pero en este caso, según el juego, es cuando sus ingresos pasivos superan tus gastos, ahí ya son libres financieramente. Y ahí salís de la primera etapa y vas a la segunda etapa que sería la vía rápida donde ya los negocios son más grandes. Todo lo que van a ver en el juego, todo es aplicable también en la vía real. Eso es muy importante que lo sepan. Mientras más lo jueguen, más oportunidades van a haber en la vía real. En el juego hay cuatro, yo muestro ahí porque está, no, se ve la cámara ahí. Hay cuatro tarjetas. Las dos verdes son de oportunidades. Hay pequeñas oportunidades y grandes oportunidades. La celeste es el mercado. El mercado es lo que juega para todos. el dólar, la inflación, hay un montón de otras cosas. Y después están los caprichos. Los caprichos son obligatorios para la persona que lo compra. Irse de viaje, un celular, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Eso es importante porque tal vez saca algo de dinero pero le genera algo emocional donde es un activo emocional. Bueno, dentro, donde ustedes van a jugar se juega sobre las planillas. ¿Está bien? El ratón gira pero usted va jugando sobre las planillas. En el libro de caja van anotando todos los ingresos y todas las salidas. Estoy intentando coordinar con el video. Ahí va. Bueno, eligen el ratón que ustedes quieren y el sueño. Después, acá, los celestes son los de mercado. Acá, hay día de pago. es cuando ustedes cobran. Cada vez que pasan por el día de pago se anotan un sueldo. O sea, se caen arriba o que pasen por ahí. Después, hay otros casilleros que son el de beneficencia. Ustedes, si caen ahí arriba, tienen la opción de donar. Si ustedes donan el 10% de su ingreso, los próximos tres turnos tiran con tres dados. Después, tienen otra casilla que es despedidos. Si ustedes caen sobre esa casilla, pagan el total de sus gastos y luego pierden dos turnos. Pero hasta que uno busca un trabajo, los gastos los tienen que pagar igual. Acá, bueno, hay formas de... Esto se explica acá cómo se van anotando los negocios. Acá hay una oportunidad que igual que lo vamos a ir viendo en el mismo juego se va a ir viendo. ¿Ustedes está bien? Esto es una aplicación está... una aplicación estándar que baje de internet. Perdón, el sueldo está preasignado. El sueldo está preasignado de acuerdo a la profesión que vos tengas. Si sos un mecánico que tiene una profesión, sos piloto, lo mismo, el sueldo y los gastos. Ahí están. Entonces, el objetivo que tienen que hacer es buscar negocios que les genere ingresos pasivos que superen sus gastos. También van a encontrar negocios que no les generen ese ingreso pasivo pero les va a generar ganancia de capital. Va a generar que ustedes ganen más plata. ¿Está bien? Eso no los hace salir la carrera de rata. Tener mucha plata del banco no los hace salir de la carrera de rata. Lo que los hace salir de la carrera de rata es tener los ingresos pasivos. Son negocios, puede ser... Bueno, lo van a ver ahí casas, departamentos, negocios, enreda, hay un montón de cosas. ¿Acciones? Las acciones no. Las acciones te van a dar... No tiene dividendos esta. Te va a dar ganancia de capital. Puedes comprar una acción barata, venderla más cara, entonces con esas diferencias es un negocio más grande. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es comprar los negocios hasta llegar a cumplir tu sueño. Ahí está. El video sigue un poquito más. Lo que diría ahora es que bueno, que vayamos a jugar y... Listo. Yo los voy a ir guiando por cada mesa. ¿Preguntas? Deben muchas. Pero bueno, ahora Fede los va a asignar a las mesas y a medida de que vayan jugando yo los voy a ir guiando. ¿Está bien? Listo. Gracias.